La mexicana surge de tener muchas ganas de poderle mostrar a la gente una fotografía de la tierra con la que por lo menos yo estoy tan agradecida. Es tan bonita nuestra historia que a veces parece ficción. Este es un podcast Radio Disney. Patti Cantú es una mujer orgullosa de sus raíces y por ello quiere que cada rincón del mundo conozca los colores que pintan su nuevo material, la mexicana. Qué gusto verte después de hace muchísimo tiempo. Ya sé, ahora sí mucho. Pero bueno, ha sido culpa del 2020 que ya no es la cuarentena, ya es el 2020. Es un año perdido en nuestras vidas, gracias. Pues no perdido, pero ya esto de la nueva realidad, cuando llegue la nueva realidad, pues esto es la nueva realidad por ahora. No pasa nada, se hace lo mejor que se puede, se aprende y pues a ver qué viene, que venga algo mejor pronto. Exactamente, me encanta tu chaleco muy a la mexicana. De mariachi, de mariachi, sí. La verdad es que estoy fascinada ahorita con tener más pretextos de por sí. Soy alguien que ya lleva un par de años por lo menos o más usando casi casi que 100% diseños de diseñadores y diseñadoras mexicanos. Este, pues, pero ahora con el sencillo de la mexicana, pues es como ya sabes que yo siempre soy temática, no? Porque soy como fanática de las grandes estrellas icónicas así de la vieja escuela tipo Madonna, no? Que cada canción era como un personaje. Entonces, pues me sale lo tapatía más con esta canción. Ella está increíble, una canción que yo creo que nos nos sorprendiste a propios y extraños, porque el título decía Ok, la mexicana y quizá unos decían será como un mariachi? No, será algo popero? Híjole, quién sabe? La letra también está como súper linda, muy diferente, pero por ahí le metes un hop bastante interesante con hispana. Platícanos de la mexicana, de dónde salió? Cómo surgió esta idea? Bueno, pues la verdad es que la mexicana surge de tener muchas, muchas ganas de poderle mostrar a la gente una fotografía de la tierra con la que por lo menos yo estoy tan agradecida, no? Porque es la que me dio familia, la que me dio sangre, la que me ha dado oportunidades en mi trabajo, me ha dado amores y una riqueza de perspectiva increíble, no? Porque realmente somos un país lleno de diversidad cultural, ideológica, religiosa, un montón de cosas. Estamos llenos de colores. Es tan bonita nuestra historia que a veces parece ficción, no? Parece, parece mágica y lo es. Entonces, de alguna forma, después como de entender de no sé, como por ejemplo la psicología de los colombianos, que yo decía que padre que se unieron todos y se solidarizaron y se hicieron más fuertes y le mostraron al mundo quiénes eran y qué podían ofrecer ellos en la música. Y lo mismo con, por ejemplo, los puertorriqueños, como que de pronto dije, bueno, en el pop en específico se trata como de seguir tendencias y de repente ya la tendencia venía marcándose por la gente de Colombia y por los colegas de Puerto Rico desde hace años. Y dije, la verdad es que México tiene muchísimo que dar y que ofrecer. Y nosotros también tenemos nuestra propia, nuestras propias formas de interpretar todos los géneros y nuestros géneros propios que si mezclamos son algo bien bonito. Y fue un poquito como que todas estas cosas me llevaron a decir no, no quiero hacer algo que esté en tendencia, quiero mostrar algo propio y quiero en esta pequeña foto de enseñarle a la gente lo que somos las mujeres, lo que ha sido nuestra nuestra poesía, nuestros autores, nuestros indígenas, nuestra comunidad LGBTIQ, como todas las cosas que somos. Y eso es un poco lo que se convirtió en la canción. Por eso es trap con cumbia, con este melodía ranchera, con rap, pero no sabes el rap de México que hace la hispana. Ese es mi perro que siempre hace su presentación en todas las entrevistas, siempre quiere aparecer. Bueno, pero sabes, esto que hicimos la hispana y yo también es como parte del movimiento de las mujeres en la música y también es parte de que en el urbano se mezcla mucho. Obviamente el reggaetón con pop, eso es como el nuevo pop, no el pop urbano, pero el rap como tal con el pop en español y en México no se había hecho y queríamos ser mujeres las que fuéramos pioneras de esto. Y ella cuenta una historia muy, muy padre de cómo de norte a sur el rap trabaja, el rap cuenta historias de la calle y el mexicano también no para. Entonces eso más el video, no? Que para mí el video es como súper importante en esta canción. Oye, y es antes de pasar a platicar un poco del video, es difícil llegar a mostrar lo que tú quieres mostrar en la industria, porque a lo mejor, como tú bien dices, tenías muchas ideas, pero de repente lo muestras y quizá hay alguien que te diga, híjole, Pati, como que está medio crazy la idea. ¿Cómo defiende Pati la mexicana? La verdad es que en como mi carrera, insisto, o sea, yo yo me me autodefino artista pop, no porque yo lo lo estereotipe o lo limite así, sino porque así es como me han definido como un artista mainstream, no? Este, pero la verdad es que creo que siempre ha sido bastante alternativa en el sentido de que hago canciones con estructuras de pop y todo, pero siempre me combino con cosas raras y atrevidas y a veces bien recibidas y a veces no comprendidas. Pero para mí eso es parte también del arte, o sea, contar historias que sean de verdad y como productora, que también lo soy, pues probar cosas nuevas y abrirnos la mente. Entonces mi equipo está acostumbrado un poco a esta locura. O sea, gracias a Dios me permiten ser. Eso no quita que haya veces que sí llevo con las cosas y me dicen, ¿por qué? ¿Por qué haces cosas tan raras, no? Pero, pero o se ríen o me dicen, Dios mío, necesitas tu proyecto alterno, no? Pero, pero a la vez creo que les emociona en general probar cosas diferentes y con la mexicana en particular. La verdad, yo cuando enseñé las canciones del disco, porque hay canciones como mucho más evidentes, por así decirlo, no? De, de, de fáciles, porque son cosas que ya suenan, tal vez no en México, pero a lo mejor sí sonido de otros lugares donde esto se relaciona con pop y es muy comercial. Pero esta canción en particular, yo dije, bueno, la voy a defender, me digan lo que me digan, porque dije, no sé qué me van a decir, porque se la ponía a amigos productores también de, de Estados Unidos, de tal, y me decían, ¿qué, qué género es este? O sea, inventaron un género que no, ¿qué, qué está pasando? Y yo, bueno, pues ojalá que viene. Me preocupaba a la vez un poquito, pero, pero cuando se la mostré a mi equipo, yo estaba como pegolista así de, me digan lo que me digan, la voy a defender y va a estar en el disco porque yo estoy orgullosa de mi tierra y lo quiero mostrar esto. Y de repente vi a un manager, uno de mis managers con lagrimita en el ojo, este, gente directa de la izquierda, todos así, el A y R piel enchinada, ¿no? Y tú. Este piel chinita, entonces fue como, a todos despegó desde un lugar emocional y eso me emociona mucho a mí también, porque para mí esta canción es una canción, es una canción justo para provocar emociones y orgullo y que no nos autodiscriminemos y que, y que veamos que no solo somos nuestros problemas en este lugar. Y que cada país tiene sus raíces y que es muy bonito y válido mostrarlas. No tenemos siempre que seguir tendencias, podemos, hay mucha riqueza en la historia de cada lugar y cada rincón del mundo. Y de eso justamente muestras un poco en el video, la lucha libre, cuando te cargan ahí como diosa de los antepasados y demás. Muy chido el video, el concepto también fue tuyo. Gracias. Sí, bueno, la verdad es que lo platiqué con, fue un concepto conjunto, lo platiqué con Rodrigo Robles, que es el director y está, él es de Guadalajara como yo, y Gaby Alvarado que también es la productora y entre los tres un poquito armamos el concepto. Yo quería, yo quería mucho que fueran viñetas, como tipo la chapelle, ¿no? Con este rollo de fotografía súper artística, como lo hace, bueno, googleenlo, googleenlo, si no saben quiénes hacen unas fotos espectacular. Este, y quería mostrar como toda nuestra cultura de una forma muy artística, ¿no? Y como lo viejo, pero reinterpretado al presente. Entonces, a mí, pues sí, se me ocurrió que quería, por ejemplo, que estuviera un pequeño grupo de huicholes, yo quería que todos los diseños fueran de mexicanos, entonces todos los diseños que traemos ahí son de Olmos y Flores, que es una pareja de Guadalajara. Yo invité a Valentina, le hablé, me la traje de Los Ángeles. Después también tenía esta idea de que quería hacer estas vestimentas como de, ¿no? La Juana, todas esas cosas como María Félix y tal, pero reinterpretado a súper moderno, ¿no? Frida también, obviamente. O sea, las dos Fridas, pero somos, Valentina y yo, que nos parecemos en lo que importa, en lo que no es, evidente que no, pero no sé, como que estuvo muy divertido. Y ahora me permite eso como justo poner en las redes cosas como esto se trata de esta leyenda, esto se trata de esto, de Choloscuincle es este perrito que representa tal cosa, ¿no? Y es interesante porque fans de otros países, de Argentina, por ejemplo, que por allá, la verdad es que me mandan siempre mucho amor o desde Perú o desde Colombia, desde España, de donde sea, están como desde el mismo México, de ah, no me sabía esa leyenda, qué padre, qué interesante. De repente la gente sabe de nosotros que somos gente trabajadora, que somos gente cálida, pero de las tradiciones se saben los clichés que ven en las películas, ¿no? Y a lo mejor nada más. Sí, la riqueza cultural. Poder mostrar toda esta, ajá, poder mostrar todo esto se me hace como una oportunidad bonita y yo creo que es de mis videos favoritos en la vida y mis papás están bien orgullosos y entonces yo también. Ah, qué hermoso. Oye, Pati, ¿qué te define a ti como una buena mexicana y qué es lo que más te gusta de las mexicanas? ¿Por qué soy buena mexicana? Bueno, pues la verdad es que tengo bastante, bastante valentía, bastante, no sé cómo decirlo, porque no quiero usar la palabra pantalones porque me parece ya medio, ¿sabes? No, así me parece como patriarcado, así no, no sé. No, pero o sea, al final sí, tengo, tengo valentía, tengo, tengo la voluntad bien puesta, sé lo que quiero. Ahora sí que no es por citar la canción, pero sé de dónde vengo y a dónde voy. Y también todas las cosas que han sido más difíciles para mí por el hecho de ser mujer en el mundo, a pesar de esas dificultades, el venir de una familia de mujeres como mi mamá, como mis hermanas, como la tía abuela Félix, todas estas cosas. Pero también el venir de una cultura de mujeres que salen a trabajar, aunque tengan 95 años, por sacar a su familia adelante, así estén quemadas de sol y cansadas. Su expresión es incansable. La mujer en este país es fuerte por naturaleza, es luchona, es saca adelante, es de cuidar a los demás. Creo que sí hay cosas muy específicas que vienen de ser una mujer mexicana con todas las dificultades que nos topamos, porque definitivamente las dificultades están, pero creo que eso también nos hace aprender más y ya nacemos con un chip de, pues no de lucha libre, pero de lucha libre. Si quieres conocer las novedades de tus artistas favoritos, te invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar atento a nuevos episodios de Los Podcast Radio Disney.